Chalo, 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 abres tu hermano, chalo, chalo. Oh Jehová, Padre eterno, dame la fuerza a seguir. Mi corazón es fallecer. Oh Jehová, Padre eterno, dame la fuerza a seguir. Mi corazón es fallecer. Sin tu ayuda, sin tu poder, en este nuevo lugar soy. Sin tu ayuda, sin tu poder, en este nuevo lugar soy. Oh Jehová, Padre eterno, dame la fuerza a seguir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!